Hoy en Panamá Salvaje continuamos con nuestra travesía por la isla de Coiba, el cofre de tesoro natural que tenemos dentro de nuestro país. Vamos a tener igual que el domingo pasado, imágenes exclusivas nunca vistas en televisión, son imágenes que le vamos a ofrecer aquí en Panamá Salvaje porque trabajamos con mucho cariño para todos ustedes. Queremos darle las gracias a nuestros amigos de Senacit y a nuestros amigos de Coiba, IPEG, Gardo Ferguson junto a ese equipo de jóvenes científicos panameños que nos van a estar brindando la información importante para que ustedes conozcan las especies que vamos a tenerles aquí hoy en nuestro programa en pantalla. Así que quédense ahí y tengan algo muy importante siempre presente. Amen y acérquense a la naturaleza porque es para todos. Esto es Panamá Salvaje. Llegamos a una parte muy importante dentro de la isla, estamos ahorita mismo en el área del penal. Usted sabía que la isla de Coiba tiene más de 500 kilómetros cuadrados, es muy grande. Bueno, este penal inicia o fue inaugurado en el 1919 y terminó o culminó ya de ser prisión en el año 2004. Uno de los últimos reclusos que estuvieron aquí fue Malimali, que todavía está en tierra baragüense. Hoy vamos a conocer un poco de lo que es el área principal donde estaba el penal, donde estaban los privados de libertad más peligrosos y un poquito de la historia de cómo se movían las personas dentro de esta área. Fue fundado por Benicario Porras. Así que volví a Tico, iba. Estoy caminando hacia Coiba, lo que era la prisión. Donde tenían a todos los presos. Ahí pueden ver. Y creo que hay un cúmulo de emociones que me gustaría experimentar y poder compartir. Hay situaciones que necesitan ser dichas y prepararse para momentos como él. Cuando caminas entre las celdas de la prisión de la isla de Coiba, puedes sentir cada grito, puedes sentir cada situación. Puedes empezar a imaginarte cada sufrimiento y cada dolor de esas personas que aquí estuvieron hace muchos años atrás. Algunos por crímenes que lo merecían y otros pues gente inocente que fue acusada en aquella época tan difícil para nuestro país. Y esas almas, hoy día, cuando estás aquí, puedes sentirlas como vibran alrededor tuyo. Dándole una mística a este lugar impresionante. Lugar perfecto para que hagas turismo interno en Paramá. Vengas a conocer un poco este lugar tan lindo y a la vez lleno de tanta historia. Te darías la piel de gallina como estoy ahorita. Impresionado de la vibra que se hace. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es un momento que estuve esperando yo durante todo el viajepicado a Edgardo de Ferguson y es el momento de hacer buceo o hacer snorkel de uno de los lugareses especiales que tiene Isla Corona. Ok, se puede decir que este puede ser uno de los tantos cofres de tesoro que tiene esta isla tan bonita, tan natural Pero yo creo que tú le explicas a la gente por qué, Edgar Bueno, es tan bonito que se llama granito, granito de oro Y granito de oro por su cobertura de coral, arrecife rocoso y arrecife de coral Corales hermatípicos que cubren el área más allá de los 15 metros Y también la gran diversidad de especies de peces que se encuentran Hay unas 814 especies de peces a lo largo del Pacífico Este Tropical Y de estas especies muchas están representadas aquí en la isla de Coiba Como ven al fondo está la isla de Coiba y hay otros elementos insulares Esos elementos insulares así como granito son pequeños ecosistemas que crean esa conectividad Y generan esa biodiversidad en el archipiélago de Coiba y en el Golfo de Chiriquí Hoy vamos a hacer una pequeña inmersión para observar algunas familias de peces Como por ejemplo peces loros, como por ejemplo peces mariposas, los ánclidos Si tenemos suerte algún tiburón punta blanca y también reptiles como la tortuga verde Y la tortuga caray que también se encuentra aquí Cabe destacar que el Ministerio de Ambiente muy acertadamente ha hecho un pare en los buceos Y en la visitación de la isla para que se recuperen los arrecifes Pero vamos a hacer una pequeña inmersión para fines educativos Y para que la comunidad conozca lo importante que es preservar los ecosistemas del Parque Nacional Coiba Nuestra joya del Pacífico, que además es la joya del Pacífico Este Tropical Bueno chicos, llegó el momento más esperado del viaje Adentrándonos en las aguas de Granito de Oro Podemos encontrar especies de peces Otra de las especies que podemos encontrar es el Abudesduf Trocelli Sanklus Cornotus ¿Recuerdan esa película de Buscando a Nemo? Es una de las paradas más importantes por visitantes interesados en explorar aguas del Parque Nacional Una de las playas más prístinas del mundo Su estructura coralina, almas blancas, abundancia y variedad de especies marinas Lo convierte en una especie de santuario natural Que propicia actividades como el turismo marítimo, snorkeling y buceo Donde podemos encontrar ánguilas, tortugas marinas Grupo de peces de colores hermosísimos, ballenas En fin, un mundo de especies que están esperando por ti Esto es Granito de Oro ¡Wow! Y sin duda es imposible estar bajo el agua Y que este amigo que viene aquí no te cause pánico Triadenodon o Besus Tiburón de Punta Blanca de Arrecife Hermosísimo, miren esto ¡Uff! ¡Qué delicia! Acá vamos a hacer un super buceo Estoy cansado Pero espero que las imágenes que les hemos presentado Les hayan encantado De verdad que hoy va a ser un tesoro impresionante La cantidad de peces que hay La diversidad de peces que hay es súper amplia Vamos con un airecito Para seguir con más de ¡Panamá! ¡Solvaje! Juanda planets Quince Exp implementing Bueno chicos. Este es una puta draidáي super auxil. Bueno recuerden que para cada situación estáavaitsa tenemos una ropa que nos pueda proteger nos puede ayudar ale en cualquier momento Por ejemplo A competitors estamos viendo Accés que es rápido El Outdoors Adventure, para más, tenemos la mejor ropa. Colombia, tenemos la marca Dye Party, papá, que son especial para estos momentos. Así que, ya saben, Outdoors es la marca. Estamos en ejecución de un proyecto que se llama Caracterización o Aproximación al Meso-Soplantum del Parque Nacional Coiva. En este proyecto lo que estamos estudiando son organismos microscópicos que están a la deriva de las corrientes oceánicas, pero que son las bases de las redes tróficas en los océanos. Estamos estudiando por primera vez la composición de esta comunidad soplántica en diferentes elementos insulares y zonas oceánicas del Parque Nacional Coiva. Se sabe que el Parque Nacional Coiva es una zona de alimentación, de reproducción y de cría de mamíferos marinos y que también hay una gran abundancia de peces, que son los consumidores de este soplante. Para nosotros es muy importante conocer cómo se distribuye espacial y temporalmente, es decir, en la columna de agua, en las diferentes estaciones, estación seca, estación lluviosa en Panamá y especialmente en el Golfo de Coiva, para así poder extrapolar qué ocurre en niveles superiores de las redes tróficas marinas. Hoy, para que ustedes conozcan un poco, vamos a hacer medición de parámetros físico-químicos, temperatura, salinidad, conductividad, profundidad, y en la columna de agua, y vamos a medir también penetración de luz, porque estos son parámetros que están directamente relacionados con la distribución de este grupo de organismos marinos. El CTD es un sensor que permite determinar la conductividad, la temperatura y la salinidad. Son variables esenciales para conocer las condiciones físico-químicas en las cuales habita el soplante. La temperatura y la sanidad son dos parámetros básicos de las masas de agua y nos van a permitir conocer la dinámica, al menos en los dos muestreos, uno durante época seca y otro durante época curiosa. La dinámica oceanográfica que está transcurriendo en la isla Coiva. Esa es la variación vertical de la temperatura. Tenemos profundidad, temperatura, como vemos, temperatura aceptable en los primeros metros, y posteriormente, la ciencia. Ahora tenemos, esa es la variación de la conductividad, y esa es la variación de la salinidad con diferencias con el otro patómetro, el 30, y las menores salinidades en profundidad. El disco de Seki, esto nos permite conocer la penetración de luz en la columna de agua. Como ven, tiene divisiones. Estas divisiones indican la distancia que se desplaza el disco en la columna de agua, y cuando dejamos de ver el color blanco, ahí detenemos el disco, y eso nos indica la máxima profundidad donde penetra la luz. Entonces, vamos a subirlo hasta la inicia de la marca, para medir la distancia que se perdió el disco. 12 metros. Un reflectómetro, esto nos permite medir la salinidad, la conservación de sal en la columna de agua. La salinidad se ve afectada por la precipitación, por la descarga de algunos aumentos de aguas conventales, y queremos saber si hay alguna relación con este parámetro y la distribución de la salinidad. Es decir, cuando hay mucha precipitación y cambia la salinidad, cambia la composición de su planta o se mantiene. Una gota de agua de mar en el refractómetro, luego cerramos y observamos. Esto nos indica que tiene una salinidad del 29%. Es la diferencia en colores. Hay un color blancuzco abajo y un color celeste oscuro arriba. La división entre colores es la marca de la salinidad. Los organismos quedan fijados en lo que se llama el vaso o el coco, primero, en el final de la red, y son atrapados en la malla. Las redes son de diferentes tamaños y tamaño de boca. El tamaño de la boca y el tamaño del poro es lo que se utiliza como medida para la captura de los organismos. O sea, una red de menor tamaño de red captura organismos más pequeños. En este caso, esta es una red de 200 micrómetros. Permite capturar los organismos del meso soplando, que son los grupos que estamos estudiando. Y esto es un flujo ómetro, que nos permite determinar la cantidad de volumen filtrado una vez la red entra a la columna de agua. A través de la boca va a pasar el agua y los organismos que están en la columna de agua van a llegar a ser atrapados en la red y van a pasar al vaso o coco. ¿Vale? ¿Listo? 1.5 nudos. Vamos. Vamos a hacer un arrastre entre 3 a 5 minutos. Y cuando pasa ese tiempo, vamos entonces a jalar la red. Vamos a hacer la misma velocidad hacia fuera del agua y vamos a transferir los organismos a un envase para su taxonomía posteriormente. Aquí está la lectura final del volumen y luego eso lo comparamos con el volumen inicial y podemos calcular densidad y abundancia. En los organismos microscópicos ves esta coloración verdosa pues hay pequeños microcrustáceos como mencionó el doctor Gruñoli larvas de equinodermos, de crustáceos, de peces. ¿Qué va a pasar acá a la muestra? Luego lo vamos a lavar. Aquí sí se observa los organismos moviéndose. Y luego con esto, con formalina o formol, lo vamos a fijar. Como ves, es una elevada y considerable abundancia el subplankton. No tanto como el Golfo de Panamá pero sí con valores altos tanto de números de individuos individuos por metro cúbico como en biomasa en miligramos de peso seco. Esto es a través de un buen medio de recuperación. El doctor Gruñoli es un investigador asociado a COIVA IP. Es uno de nuestros 27 investigadores asociados. Ya tiene dos años y medio de estar colaborando con nosotros como individuos asociados. Y una vez iniciamos este proyecto de financiación COIVA IP iniciamos también el establecimiento de un convenio marco de cooperación con la Universidad de la República de Uruguay. Y en este sentido, pues, COIVA está en el interés de traer científicos uruguayos en trabajar en diferentes líneas de investigación. El doctor Gruñoli es el primero que llega pero posteriormente estamos interesados en el área de sedimentos marinos, algo de oceanografía física es posible y también en la parte de cursos cortos en la cual algunos de nuestros investigadores quizás puedan ir hasta Uruguay a dictar clases y los investigadores uruguayos puedan venir a Panamá a dictar clases, incrementar esas capacidades y recursos humanos de ambos países a través de la cooperación. ¡Vamos a entrar a la policía también ahí! ¡Gracias! 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 ¡Hola mi gente! Seguimos conociendo la isla de Coiva y yo me encuentro en compañía de Orlando Ortiz, un joven panameño que es un ejemplo para muchísimos hoy vivos. Él es un biólogo botánico y se especializa más que todo en esta zona de manglares donde estamos ahorita. Bienvenido Orlando, estas son las cámaras de Paraguay. Hacemos contar que estamos en el segundo río más grande de Coiva, Orlando. ¿Cómo se llama este río? Río San Juan. Vamos con Orlando para que nos explique un par de especies. De repente podemos encontrar acá de lo que es la flora. Como estamos aquí en la parte de la desembocadura, normalmente siempre se va a observar esta especie de mangle, que es el mangle rojo, que se caracteriza por tener estas raíces pulcreas que le ayudan a atarse al sustrato. Cuando viene la marea no se lo lleve. Entonces se caracteriza por tener estas raíces así como rojitas, como pueden ver. También en el suelo podemos observar vestigios de otras especies de mangle, de manglaras. Por ejemplo, aquí tenemos un fruto del mangle piñuelo, Feliciera risoforae. Entonces eso quiere decir que pronto, más adelante lo vamos a ver. Este es Tito, él es un Cocodrilus acutus, cocodrilo americano. En Panamá lo conocemos como moracho, pero su nombre científico es Basiliscus basiliscus. Bueno, normalmente los mangles se reproducen por semillas. También a veces se le conocen como propábulos, que son esta estructura que tenemos aquí. Esto que está aquí. Sí, esto es la semilla, el fruto del mangle. Entonces él tiende a flotar. Se va con la marea y cuando llega a un lugar o de su trato ideal, él empieza a fijarse y puede germinar y que empieza a crecer. El fruto del mangle. 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 Vamos a adentrarnos en el corazón de Coiva. Una barrera de coral inmensa Que posee este territorio inexplorado Es como un jardín lleno de colores Donde podemos encontrar Muchísimas variedades de peces Esto nos muestra Que la isla de Coiba Es un territorio mágico Magnífico Natural Y sobre todo Salvaje Dígame que lo vieron Dígame que lo vieron Una manada completa Lo logré agarrar aquí en Marafuera Son los riesgos que uno se toma Para llevarle Son los riesgos que uno se toma Para llevarle buenas tomas a ustedes Y no podemos terminar el programa Sin antes dar el agradecimiento especial A ese equipo de jóvenes científicos panameños Que nos dieron información esencial Para cada una de nuestras especies Que aquí han sido mostradas Al doctor Dumas Galvez A Orlando Ortiz A Eric Flores de Gracia Ernesto Brucnoli Edgardo Díaz Ferguson Y Daniel Murcia Muchísimas gracias a todos ustedes Ellos son los que forman parte De Coiba AIP Y estuvieron con nosotros Durante todo el recorrido Días interminables de grabación Con un clima que de verdad fue Muy cambiante Pero la pasamos súper divertido Queremos darle las gracias A todos ustedes Porque domingo tras domingo Siempre están en sus hogares Esperando su programa favorito Queremos darle también las gracias Y agradecimientos Edgardo Ferguson Junto a ese equipo De jóvenes científicos panameños Que nos acompañaron Todos los días de grabación Para darnos la información necesaria Ellos son Coiba AIP Igualmente a la gente Que hicieron posible este viaje Y lo oficiaron Nuestros amigos de Senacit También por esa súper organización Y quiero mandarle un abrazo fraternal A nuestros amigos De Mi Ambiente Porque nos proporcionaron Estas instalaciones fantásticas Para que estuviéramos cómodos Todos los días de grabación Un mensaje muy importante Y ustedes saben cuál es Ama y acércate a la naturaleza Porque es para todos Esto fue ¡Panamá! ¡Salvaje! Nos fuimos chicos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos chicos